PEDAZA DE EPISODIO DE NUESTRO VIDEO RILLY 3D Impresionante Se está liando, se va a liar, se va a liar Se está liando Esto acaba ya en Pasión de Gavilanes como mínimo Total, eh Sí Oye, estamos en el reto Domino's Pizza Yeah Enseñamos las pizzas Oh, mira Chicos, este es el premio Esto tiene Kuru Yaku, eh Esto tiene esto, lo que acabamos de capturar está aquí Este no sé lo que trae el truyo Hemos dicho que lo íbamos a capturar Pero realmente lo hemos cocinado Pues este es el premio ¿Vale? Y vosotros sois que decidís si vamos a ganarlo o no Sí, claro Y vosotros tenéis premios Siempre he asegurado Que es que ya sabéis que a través de la aplicación Podéis pediros un 3x1 con el código P4PIZZA Eso es Con eso, con Domino's Pizza Os llegan tres pizzas, pagáis una Eso es Y el reto de hoy A ver Cuatro minutitos, chicos Espera, espera, espera Dejo la pizza por ahí que no quiero ver si es trope Vale Ahí está ¿Dónde está mi mando? Ahí está Vale, a ver, lo voy a plantear yo, ¿vale? Tenéis cuatro minutos ¿Le he aceptado? Para matar entre los dos a un monstruo Ah, toque entra yo, espera Sí ¿Vale? Matad Espera No seáis blanditos A ver, lo que pasa es que yo querría cambiar de arma Sí, cambia de arma, no te preocupes A ver, ¿dónde vamos? ¿De qué vas, tío? Soy un valiente como yo Aquí en el... A ver Usa la tabla de plancha No, cuando entramos Ah, cuando entramos, vale Sí, ahí es donde Ya te digo Mira, voy a dejar la pizza aquí Para ponerte más nervioso todavía Bueno, ¿aceptamos ya o no? Demasiado hándicap Espera, 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 espera No, para, vale, perdona, perdona ¿Qué ansias? ¿Qué ansias? En cuanto empiece, ¿no? Empieza lo de tiempo Espera, espera, me falta a mí Preparándose Ahí está, listo para empezar Vamos para adentro A tope Estoy contigo, estoy jugando contigo Trátame bien Y yo de gatito ¿Qué arma utilizas? Por cierto, me he ganado el Whiskas En tu partida Total, total ¿Quieres usar el equipo? Sí Voy a coger la ballesta Ahora lo importante es que nos ganemos la pizza Porque yo tengo un hombre Cuatro minutos Tenemos para cargar los impiedos ¿Cuál es el bicho que nos tenemos que cargar? Pukei, pukei O sea, tenero No lo habéis visto, pero le han brillado los ojos Con burbujitas y estrellas Pero sois unos puñeteros A ver ¡Corre! Voy a empezar para adentro Corre, Inés Tú estás tranquilo, dejándole tu personaje A ver, vamos a ver Voy a cambiarme esto ¿Quieres que te deje aquí para que le mande? Vale, está paralizado Ya está, ya está, ya te tengo Vale, el bicho que tiene una cara de... En toda la cara Pa' ti Ahí está Ricardo Ricardo Kieri ¿Por qué le están saliendo chispas de un ojo? Porque le he metido un palazo Ahí Eso es lo de la ballestación Una Y dos ¿Le pongo una trampa por ahí o qué? Ponla, ponla Intento ponerse la normación como posible Le anto en el culo que también le da Pues es bonito el bicho O sea, de cara no Pero eso sí Está la trampa Es un bicho amo ¿Cómo era la trampa? La trampa es collo O trampa choque Tiene que llamarse Sigue, sigue, sigue Ahí la tienes Ahí está La siguiente La siguiente Ahí está Ahí está Lo pongo por aquí en centro Ya verás Ahora irá por mí ¡Corre! ¿Dónde está? Está ahí arriba Sí, se ha ido para arriba Para la ramita ¿Puede un balazo en el culo? Sí, tú disparale A ver si le tiras para abajo Balazo en el culo, Guillén Por favor Ya, bueno Yo puedo intentar hacer esto Vamos a ver Ahí Este se me ha puesto a espaldas Ahora le doy en el papo El fallado Ahí Queda Ahí va el que viene por mí ¡Me ha visto! Toma ya Ahí viene Intento utilizar la trampa Dos minutos y cincuenta, chicos Ya va, es imposible Nada, podemos, podemos Así, ¿eh? No quiero ser nerviosos Pero sí Yo estoy envenenado Espera, ahora Como no gane las pizzas Después de mi partidaza No es tan fácil, ¿eh? El bicho Mira, encima ¡Corre! No va por ti A la trampa, a la trampa Es que ya quería ir a la trampa Ve para atrás, claro No puedo curarte Estoy envenenado Ahora voy a Mira, por mí ¡No! Yo sigo, yo sigo Tú por mí Guillén se ha quedado sin pizza ¡Ay! ¿Cómo sois? ¡Ah! Ah, o sea, te desmayas Sí, pues Y te están del este Pero puedes volver Es que en este juego A ver, que me ha puesto cortante No hay muerte nunca No Never Ahí está Solo falla en la misión Si se derrota a los jugadores Demasiada vez Vale Pero, ¿lo puedes volver a hacer o no? Tenía set de trampa A ver, ahí está Vale, dos minutos, chicos Tranquilidad Hay esperanza todavía Intenta ponerse debajo De abajo de las patas Ahora que está tranquila Voy, espera ¿Dónde está? La verdad es que retiro Lo de que era bonito Siguiente No, no, no Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Más, más, más Te digo Tú dale Más, 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 más Más, más, más Siguiente Mira, mira, mira. Ahí, ahí, ahí. Le he metido tres en la cabeza. Recarga. Vamos allá. Con los explosivos tarda muchísimo en recargar. Sí, pero son golpes muy fuertes, claro. Vale, entonces el bicharraco también está dividido por partes realistas. Si le das en la pierna hasta cojo, la cabeza le desgrata. ¡Ah, otra vez! Cada monstruo tiene sus puntos débiles. Mira, ahí está. Buena, 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 buena. Además, se ve que le puedes ir rompiendo. Si ahora le va mucho en el ala, se le rompe el ala. Se le rompe el ala y deja de volar. Un minuto, chicos. Y el hombre este ni se ha despeinado. Digo despeinado. A ver, le dais un poquito de las... Me va a dar un veneno otra vez. Me da que nos quedamos sin pizza, ¿eh? No, espera. No, espera, dice. No, espera, estoy tomando aquí. El ala, te voy a cortar las alas. Ahí, en la cabeza. Mira, mira, en el suelo. ¡Eh! Ahí, 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 ahí. Pero en el culo no. Por eso siempre tiene el siguiente tronco. Ya, ya, ya. No, en el culo también le das. En la cola también le das. Mira, 26. Tú dale a donde sea. Medio minuto creo que queda ya. Ya voy, ya voy, ya voy. ¡20 segundos! ¡No! ¡Qué manía con darle gotazos! Queremos pizza. ¡Voy a curar muerto! ¡Voy a curar muerto! ¡Voy a curar muerto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale tú! ¡Dale tú, que lo llevo! ¿Qué haces? ¡Corre, llega! ¡No! 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 ¡Tiempo! Bueno, a ver. ¿Qué nos quedaba? ¡De verdad! Pues no lo sé. Pues no sabemos cuánto. Poquito. Ya está. Bueno. No sabemos absolutamente nada. No lo hemos conseguido. Espero que estéis contentos, ¿eh? Realmente tú y yo no hemos hecho nada. O sea, creo que podríamos conseguir las pizzas igualmente. No, no, no. En ningún momento hemos dicho que vosotros representaséis. No. Ah, vale. Era mi nombre el que aparecía. Me dan ganas de... ¿Te lo tienes? Pero bueno. Bueno, chicos. Oye, no está mal. Hasta aquí. No está mal, ¿no? ¿Tú has aprendido algo guiño? Mira, ya. Ahora. ¿Nos quedaba? ¿Nos quedaba eso? Pero no. Bueno, en fin, chicos. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Ha sido muy guay, la verdad. Sí. Ya tenéis mi nombre en el de estudio. Me habéis dado de alta. El resto de la comunidad también lo que queráis para echar una partida. Ahí tenéis. Os estáis obligando ayuda. No, no. Porque vaya bichos, tío. Yo lo haría. Esto es imposible. Si veis a una loca con una tabla de planchar soy yo. Y en detrás corriendo soy yo. Yo soy el gatete. Ayudadme. Ganándome el Whiskas. Chicos, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. Muchas gracias por habernos invitado. El twitter de ellos lo tenéis aquí en pantalla para que lo podáis ver. Ahí está. El gremio de cazadores. Si le tenéis ayuda, pedídsela. Ellos ya decidirán si os va a dar. O la daremos, no os preocupéis. Y aparte ya sabéis que es lo que veíamos antes. Que es que si queréis montar vuestro propio gremio en vuestra comunidad, en vuestra ciudad, en vuestro pueblo para echar unas partidas, pues ellos echarán también una mano para eso. ¡Gracias! ¡Gracias!